Hola amigos que tal, hoy les voy a presentar lo que sucede y hay que ver las calles de Morelia Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Que amigos ahorita en mi paseo aquí en Morelia también encontré un señor que toca música con una hoja de árbol Entonces quiero presentárselos porque es muy impresionante su talento ¿Nos puede dar una serenata para las muchachas por ahí? Sí Aquí está el talento que les digo, aquí el señor les va a tocar Mañanitas originales y venturosas traigo aquí como las he hecho muy cortitas por el movimiento del sistema como estamos Hay que presentar la hoja, vamos a hacer unas mañanitas originales y unas venturosas, es mi puente de trabajo No pasa nada, no pasa nada, Let´s makearti que es una vez... No pasa nada... Él le tiene queetto... a ver ven por favor oiga y cuánto cuánto tiempo tiene ya haciendo esto yo empecé desde muy chico tocando con hojas de zacate que se daban de la melpa, hojas de mango, hojas de saos y emitaba las gilguerías en los ranchos, el rancho de Pularana, este pueblo de Pularana, el rancho alpinado vamos a irse con las gilguerías no te pases por mi casa o el vato gacho, vamos lo que sea me imagino que si le alegra el día a muchas personas verdad si no tratar al turista y cuidarlo muchísimo porque viene hay que tratarlo con buen respeto a todo el turista que venga de por allá y este más lástima pues para el turista más o menos pero le deseamos que nos compongamos y vamos a ir apoyando al turista a atenderlo bien bien y tener mucho cuidado con ellos y siempre siempre está usted aquí en Morelia, yo quedo todos los días, oye ando libre si me quieren contratar por allá para unos eventos grandísimos puede ser hasta para un contrato lo que se coopere puede ser una donación para el más descapacitado hasta para una persona que tenga dos manos muchas un niño le puede acomodar la hoja así y si no tiene vista con más razón tras de la montaña muy temprano se oculta el sol vámonos una dos y tres ya nos dio serenata entonces tenemos que cooperar un poquito y tocar con mucho sentimiento claro que sí ese es un arte grandísima no me la va a creer yo cuando tenía 19 años lo había escuchado una vez que yo estaba comiendo allá en los portales y lo había escuchado yo al señor tocar con este instrumento que es una hoja de árbol es una hoja de árbol ahí hay que cortar la cortar la hoja ni muy sazona y este que esté ni muy sazona ni muy tierna y que se licita podiendo chiflar amigos ahora sí que si bien a Morelia si tienen que escuchar aquí al señor cuál es su nombre artístico? Nacho Pérez por ahí en el YouTube está Nacho Pérez el Bailo Jitas la radio y Televisa de España ya me tienen grabaciones por aquí y todo eso acá estamos para servir los turistas le mando saludos apoyarlo Nacho Pérez apoyarlo Nacho Pérez ya está para seguir adelante un paso adelante si hay por ahí un evento es todo dispuesto a trabajar todo dispuesto a lograr que no me hagan por teléfono ¿cómo se comunican con usted? bueno amigos ahorita ahora sí les digo que por eso es una de las razones que yo vine a Morelia también me encanta me encanta no puedo recalcar cuánto me encanta a mí el talento lírico ahorita como el señor para contratos a tu teléfono es al 44 32 67 16 77 Nacho Pérez el Bailo Jitas ya escucharon amigos entonces amigo alguna cosa que les quiera decir para despedirse pues una gran despedida una gran alegría les mando saludos a todos en comunicaciones de televisión este de la radio saludos para todos los americanos ya dijo he's saying hello to you guys so check him out Nacho Pérez on youtube para que vayan a verlo go watch him ok amigo muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahora si nos alegró el día a todos nosotros para este que se esté comunicando en toda la república mexicana muchas gracias para tus saludos para otros otros esto va hasta china y argentina si gracias una gran alegría voy a seguir recorriendo claro que si bueno amigos escuchen nomás que bonito escuchaba oigan hasta con más ganas vamos a comer verdad que si con ese zapateado y esa música con más ganas vamos a comer puro flow puro flow y te presento a mi nuevo amigo canta oh también quieres aventarte algo aquí por favor a ver escúchale escúchale antes de que empieces a cantar por favor cuéntame quién eres tu nombre artístico en youtube me pueden buscar como Rosalinda RC y en facebook como Rosita Cortés tenemos que suscribirnos cuánto tiempo tienes ya cantando este pues tengo desde los 5 años o sea no me dedicaba tanto pero pues si listo acción porque no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie sabes a que me refiero porque dejaste que me ilusionara si en verdad yo no era nada para que me decías te quiero ay ingrato no ingrato que sepan los hombres disfrutar de su mujer y como respetarla si o no si pero el talento amigos el talento lo hay pero yo quiero preguntarte cuáles son las dificultades más que has tenido porque el talento tú lo tienes tú estás cantando ajá pues o sea dificultades como pues no sé ahorita te veo que estás vendiendo si estoy o sea dime lo que más bien platícame más o menos cómo pasas tú tu tiempo pues yo mi tiempo o sea me la paso trabajando estudio aparte pues me gusta cantar obviamente y pues si le estoy echando ganitas también porque pues ahorita ya estoy en la prepa y le estoy echando ganas porque quiero lograr como le digo a tu amiguito le quiero lograr este la carrera en canto cantante exacto y cuál es una de las dificultades que tú sientes que has tomado por ser joven aún estar estudiando si o has mirado que has avanzado bastante desde que empezaste pues si siento que sí porque pues o sea como le digo a tu amigo también este ya tengo como unos tres meses que inicié en youtube y pues ya tengo casi 600 suscriptores y y vas a tener vas a tener unos mil más por favor si ahí se me van ahí a apoyarla por favor si por favor si escúchenla acabo que ustedes ya la escucharon ajá que que voz está más bonita ajá me buscan en youtube como Rosalinda RC y en facebook como Rosita Cortés por favor me apoyan por favor no claro que sí te vamos a apoyar vas a ver el link va a estar en la descripción ajá platícame de esto qué es lo que venden a ustedes no los conozco son alegrías amarantos hoy le alegra le alegra el día se endulce la vida se endulce la vida si oh este pues yo quisiera poderte comprarte esto y luego también por cantarte porque las serenatas no son gratis eh la serenata se tiene que quedar bien recompensada sí entonces este algo algo que sí me interesa mucho yo le llamo aquí a morelia la ciudad de romance quiero saber tu opinión ellos que ang no bueno amigos ahora cesc grifson que sigas trabajando acuérdense de suscribirse Síganla, por favor, denle like, compartan el video para que ella sea conocida también. Por favor. Gracias. Adiós, tapa la cámara. Te quiero apoyar, pero ¿cuánto cuesta cada uno? Es que doy una 13 o dos por 20, o sea, pues te conviene más las dos. ¿Y cuántos son? Son 3, 6, 7, 8, son 9. ¿Y cuánto es 9 por lo que lo vendes? Te las dejo en 90, pero pues acá traigo más si quieres más. Están completitas. ¿Y cuánto por todo? Para de una vez animarme. Ay, pero es cierto. ¿Eh? Son como 600. Ay, güey, mejor dame nomás este paquete, por favor. Es que es demasiado. O 200. Es que luego se me van a echar y mejor. Es más, vamos a hacer una cosa mejor, ¿ok? Yo he visto mucha gente necesitada y yo estoy confiando en ti ahorita. Te voy a dar, yo sí quiero una porque la quiero probar. Y el resto, 90, te voy a dar 90 pesos, ¿ok? El resto se lo vas a entregar a la gente necesitada que está ahí en las esquinas. No podemos cubrir a todas las personas, entonces yo confío en ustedes. Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Te lo prometes? Te lo prometo. Chocala. ¿Aquí sí, amigo? ¿Dónde son ustedes? Yo estoy aquí de Michoacán. Ay, Michoacán. ¿Y para qué vas a ir? Donde las carritas saben buenas. Uh, amigos, algo que sí me asombró es que estas personas de niños, jóvenes, pequeños, como miraron ahí, ¿qué podría ser? 10, 11, 15, 16. Y echándole todas las ganas solitos ahí trabajando aquí, tratando de vender algo para que fiesta es para poder apoyarse, pues para vivir, comer y estar bien, literalmente. Pero eso sí que, sí, inspira. Inspira mucho a seguir adelante. Y la muchacha también la que está cantando, la que estuvo cantando también, yo les digo que vayan, por favor, ahorita mismo y vayan a suscribirse y apoyarla. Esta muchacha tiene mucho talento y se ve que tiene mucho futuro en esto del canto y ese es su sueño también, es su pasión, entonces. Ok, amigos, entonces, ayer conocí a Rosalinda, nuestra cantante aquí en Morelia, y se me vino a la mente, por ejemplo, revisé sus videos de YouTube, que también les invito a que vayan y revisen, y se me vino a la mente de darle una idea, una idea muy, muy chida que ustedes también pueden disfrutar. Entonces, Rosa, mire tus videos, entonces, estás usando un celular, ¿verdad? ¿Qué celular usas? ¿Lo traes contigo? No. No, ok, bueno, pero sí tiene celular, ¿verdad? Y ya veré que, pues, tiene buen audio, pero también quiero complementar este, con este micrófono, ese audio. Básicamente lo conectas, te lo pones aquí y empiezas a cantar, o lo pones enfrente y empiezas a cantar, eso te ayudará a mejorar, no, no la voz, el audio, porque la voz, hay talento, pero no hay apoyo, entonces, esto es algo que yo puedo apoyarte. Está bien, si te cantas una canción aquí enfrente de la Catedral de Morelia, me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo, sin darme en cuenta en tus palabras creí y así caí. ¿Qué amigos? Ahorita aquí en Amadero la acaban de cerrar, en la calle principal de Morelia, está una reunión de apoyo. Aborto sí, aborto no. Eso no decido yo. De busca no, de eso. Deja, afuera, no vamos a llorar, que saquen el aborto del código penal. Bueno, estamos aquí, fuera del Congreso, reunidas, ILEMICH, es una organización de muchas colectivas reunidas en trabajo de la despenalización del aborto y exhortamos nuestra exigencia a nuestros representantes a que por fin nos representen y tengan una visión de género y despenalicen el aborto porque las mujeres no pueden seguir muriendo. Sin más que decir, eso es lo que les tengo por ahorita. Amigos, muchas gracias por mirar. Estábamos viendo lo que pasa en las calles de Morelia, lo verdadero que Morelia nos ofrece. A todo el turista que viene aquí, tú vas a encontrar todo esto. Así que amigos, ahora le vamos a seguir y no se pierdan más videos porque vamos a seguir con lo siguiente. Gracias por mirar, suscríbanse y compartan. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!